En jornadas extendidas, los hombres y mujeres de esta institución, perteneciente al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, laboran ininterrumpidamente y atrás queda el tiempo para la familia y el descanso. La licenciada Sonia Montiagudo Díaz, jefa de sección de control sanitario internacional en el CEPEN Sin Fuegos, no es uno de los rostros más recurrentes en la prensa local, aunque ha estado, desde su puesto laboral, muy presente en la información de la entrada de viajeros. De forma general, ha sido un trabajo muy fuerte, ha sido un trabajo prácticamente de 24 por 24, donde lo que hemos tratado de estar haciendo es la oportunidad de la información para que la vigilancia se realice apenas llegan las personas o los viajeros a las áreas de salud, a sus residencias, a sus lugares, para que enseguida se desencadenen todas las acciones en la comunidad y en otras instituciones para la vigilancia y el control, y bueno, se pueda detectar en el menor tiempo posible cualquier viajero con alguna sintomatología o con alguna sospecha de esta enfermedad. Conocedora de su responsabilidad, se apresura por regresar al trabajo y fiscalizar. Se sabe parte de este equipo de profesionales de la salud en quienes el pueblo necesita confiar para saberse seguros. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.